¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? El día de hoy nos trae, en nuestra segunda clase, nos trae, adivinen qué, algo muy bonito, algo muy importante, sobre todo muy importante, es la fiesta de los reyes, la fiesta de los reyes, van a venir los reyes magos, la vez que nació el niño Jesús, los reyes que están por todo el oriente, los reyes que están por todo el oriente, van a venir y se van a pasear, sí, se van a pasear, se van a pasear por todo el oriente, por todo el oriente, siguiendo a la estrella, yo les voy a contar hoy la historia, que está muy pero muy bonita, muy bien, primero vamos a cantar una cancioncita para hacer nuestra clase de los reyes. Muy bien, aquí mis amigos, nuestros amigos de Pica Pica, están durmiendo porque están esperando la llegada de los reyes magos, y los reyes magos llegan el 6 de enero, el 6 de enero es la entrega de regalos donde bajan todos los reyes magos, y nosotros, ay, me parezco un fantasma, voy a cambiar, no me miren, no me miren, aparecí, aparecí, porque estaba media fantasmal, muy bien chicos, entonces vamos a ver ahora nuestra clasecita de los tres reyes magos, ya hemos bailado y cantado con Pica Pica, que nos habló de los tres reyes magos, es muy importante esta fiesta, porque los tres reyes magos eran personajes muy, muy creyentes, muy creyentes, ellos estudiaban todas las estrellas, estudiaban todas las estrellas, y de pronto, viven una estrella resplandeciente, y dirán, oh, esa estrella nos va a llevar al Salvador, hacia el Hijo de Dios, vamos a seguir las estrellas, y empezaron a seguir las estrellas, pero llevaban unos regalos, unos regalos para el niño Jesús, por eso, el 6 de enero, que es el día de los reyes, es el día de la bajada de reyes, ese día llegará nuestro regalo, un regalo muy, pero muy bonito, es el verdadero día de la bajada de reyes, el día de los regalos, porque ellos llevaban tres regalos, ahora lo vamos a ver en la clancita, llevaban para Jesús, porque había nacido el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías, el que viene, el que nos alimenta día a día con su palabra, necesito, que lindo, y los reyes estaban muy, pero muy contentos, entonces vamos a ver la siguiente historia de los reyes magos, Bien chicos, aquí veremos la historia de los tres reyes magos, ahí tenemos a Melchor, Gaspar y Balthasar, veamos. Los tres reyes magos. Hace muchos años, había tres reyes muy sabios, capaces de leer e interpretar las estrellas, sus nombres eran Melchor, Gaspar y Balthasar. El primero vivía en Europa, el segundo en Asia y el último en África, los tres pasaban noches enteras mirando las estrellas, les encantaba descifrar formas, mensajes y predicciones, pero lo que ninguno sabía es que una de ellas cambiaría su vida por completo. Un día, Melchor, de larga barba blanca, estaba mirando las estrellas desde su palacio, cuando de pronto, vio una estrella fugaz, que se detuvo en el firmamento y brilló más que las demás. Melchor tenía tanta curiosidad, que decidió ir hacia el horizonte para verla más cerca. Cabalgó sobre su camello y partió. Gaspar tenía el cabello y barba castaño. Como Melchor, también vio la estrella desde su castillo y, sin pensárselo, montó sobre su camello y emprendió la marcha tras ella. En África, Balthasar se encontraba mirando el firmamento, cuando sobre él se posó también la brillante estrella. Balthasar corrió a sus establos, cogió su camello y también se encaminó tras ella. Después de varios días de viaje, los tres reyes se encontraron en el camino. Comenzaron a hablar de aquella nueva estrella que les atraía poderosamente. Los tres llegaron a la misma conclusión. La estrella les llevaría al nacimiento de un nuevo rey, de alguien muy especial. Pensaron que alguien tan importante necesitaría recibir regalos de cada uno de ellos. Melchor decidió pues llevar oro, Gaspar incienso y Balthasar mirra, los mejores regalos de la época. Los tres reyes magos continuaron su largo viaje siguiendo a la estrella hasta que llegaron a Belén. Justo encima de un establo, se paró la estrella. Allí encontraron con gran alegría y tal y como habían pensado, un bebé. Con su madre María y su padre José, un buey y una mula. Melchor, Gaspar y Balthasar se pusieron de rodillas frente al pesebre donde dormía el niño y pusieron los regalos a sus pies. El niño Jesús se puso tan contento con la visita de los reyes que les otorgó el don de la vida eterna y la facultad de poder llevar regalos a todos los niños del mundo una vez al año. De tal forma que al día siguiente millones de niños de todo el mundo son felices abriendo sus regalos. Un último consejo. Los reyes magos tienen una larga noche por delante, así que no olvides dejarles turrones, neules y agua para los camellos. Fin ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, chicos! ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon la historia de los tres reyes magos, no es cierto? Y entonces por eso que todos los niños les dio vida, vida, sí, para siempre, para siempre, para que siempre traigan los regalos. Bueno, 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 bueno. Ahí está la historia de los reyes magos también. Bien, bien es Santa Claus, ¿no? ¡Ay, qué bien! ¡Muy bien, chicos! Entonces vamos a ver una última cancioncita para graficar un poquito más el tema de los reyes magos, que es una clase muy bonita. Listo, vamos a escuchar esta cancioncita. ¡Hasta la próxima! Listo, vamos a escuchar esta cancioncita. 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 Y es que hay un niñito de dulce mirar. ¿Quién es el niñito que tres reyes magos vienen a adorar? ¡Oí lo que dijo! ¡Oí lo que dijo Melchor! 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 ¡Oí lo que Jesús nació Jesús ha nacido Jesús ha nacido para ti para mí, para todos nació para traernos esta bendición para traernos esta gracia para traernos amor para traernos paz a nuestras vidas Jesús ha nacido ha sido lo más maravilloso lo más maravilloso que ha podido pasar que Dios traiga a su hijito a su hijito para hacer para que nazca en nosotros en cada uno de nosotros muy bien chicos bellos entonces nos vemos acuérdense bien vamos a ver la fiesta de los reyes magos nos vemos